sólo van a ser vida me entra en la cabeza es que no quiero, pero me entra en la red quiero mancharme aquí y te va si es que yo me tendrías que haber cogido a mí para la mafia me trepo por estos sitios chivititos me escondo ya en mi sitio me he quedado aquí atascado ayudad ayudad por favor chavales si no sabemos dónde estás si aquí en el principio me he metido por la tubería aquí en el principio por favor al principio al principio al principio al final coño sigue recto sigue recto te veo ahí sigue 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 yo que sé aquí sin subirte ya no te voy yo tampoco rodea pa el otro lado estaba rodeando paola estoy rodeando donde está lo rojo donde está lo rojo donde está lo rojo donde está lo rojo venga pa' ayúdame ayúdame que me he atacao se ha quedado mirándome 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 ¿qué pasa? por favor ayúdame tú que estás acá estática es que mira te comparto pantalla no te puedo ver ahora te tengo que ver directo abierto hazme una foto 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 ayúdame hazme una foto hazme una foto hazme una foto hazme una foto ¿no te puedes salir de ahí o que? no ni para atrás creo que me empuje la cabeza pa'lante pa'lante como va a ser hombre claro que coja con la mano en la cabeza y ande pa'lante me empuja o que la empuja pa'rriba o algo por favor me duele el cráneo coge la cabecita la cabecita no puedo te pesa mucho ya se me dicen todas ay 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 no puedo coge la mano coge la mano coge la mano coge la mano y tira coge la mano y tira te vas a entrar a la otra cabeza tírame de la otra cabeza que moni tirame de la otra cabeza tígame de la otra cabeza wygląda jajajajaja ¡Tenete! ¡Socorro! Anda, ven aquí y vamos adelante, para atrás ¿Para atrás? ¡Qué suerte! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! Que sepáis que esto va para Youtube, eh? No es nada de no No es nada de no No es nada de no Es que mírame la cara, tío Es que tengo espasmos ya y todo No estoy moviéndome, mira Mira la patita lo que hace Es que no entiendo Como coño has metido el puto perro en la cabeza Yo llamaba a alguien que Yo que sé, que tenía un amigo con una radiada o algo, tío Uff Yo voy a tener que jugar a este juego encima de un cubo que me voy a mear de la risa Vale Ayúdame... Clotilde Ayúdame la Clotilde Ayúdame la Clotilde O para dentro o para afuera, para donde dices Para donde empujo yo Para afuera, vamos para afuera Para afuera venga, vamos para afuera Mira estoy haciendo la bandera Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja Espérate que la otra también se ha enganchado Espera, 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 espera Siempre rompemos los juegos, tío Levantarte, coño Seguro que ha salto de la silla también Ay, Dios mío La puta entienda, tío He rotado el juego, tío Seguro que ha ido a mear y ya se está meando otra vez Seguro que ha ido a mear Ha ido por un cubito Para ponerlo debajo He ido a mear porque me iba a mear encima Pero tío, ¿qué? Porque siempre tenemos que romper el puto culo, tío Pero no, pues te entiendo, tío Este juego no está hecho para nosotros Pero es que ahora tengo dentro un brazo Medio cuerpo A ver si para adentro No, 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 no Tío, tío, tío 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 Tío